Y en Cuba, el mercado de bienes raíces se mueve, pero con el dinero de los extranjeros, según aseguran expertos en el tema. Grisel González tiene los detalles. En Cuba, los precios de las propiedades son inalcanzables para los ciudadanos. En La Habana, por ejemplo, se encuentran propiedades a la venta por hasta más de 2 millones de dólares. Un apartamento de tres dormitorios a una cuadra del Carlos Marx vale 1.111.110 CUC. Con el salario promedio actual, un cubano demoraría 385 años para poder pagarse una propiedad de 100.000 dólares. Sin embargo, el mercado inmobiliario se mueve, pero no con el dinero de los cubanos. Sí sabemos que eso se está produciendo en volúmenes, en cantidades grandes. De hecho, hay algunos hostales que ya están siendo rentados y que está a nombre de una persona o de varias personas o de un conjunto de familia y que lo está operando ya es el propietario extranjero. Sin ser inclusive familia de la persona que está al frente de la propiedad, eso está existiendo. Son modos operandi que se están aceptando en Cuba por las restricciones que hay a la libertad de propiedad. En la isla no existe un sistema que regule los precios en el mercado de bienes raíces. De ahí que son pocos los cubanos que pueden comprar propiedades por sus propios medios. El agente de bienes raíces de la Florida, Jorge Artiles, quien ha asesorado a varios clientes interesados en comprar viviendas en Cuba, dijo al respecto. Muchos cubanos están tratando de salir de Cuba y están prácticamente ahora mismo rematando las casas, las propiedades las están rematando a otros precios que no son los mismos hace tres años. Y entonces estas personas que son extranjeros prácticamente están regresando a Cuba, están tomando posesión del mercado de bienes raíces a nombre de su familia, de las familias de sus concubinos, su esposo, su esposo. Y los cubanos acá en Miami no están teniendo esa visión. En otros casos hay cubanos americanos que regresan a la isla y toman ventaja del mercado inmobiliario. Los cubanos americanos que reciben en Cuba y están comprando y revendiendo propiedades, pues ya tuvieron alguna experiencia acá en Miami o en Estados Unidos, ¿no? ¿Tienen idea cómo funciona el mercado de bienes raíces? Grisel González, Martín Noticias.